Al menos 48 personas murieron este viernes al arrollar un camión que llevaba un remolque a varios vehículos y peatones en Londiani, al oeste de Kenia. Así, más de 60 personas fueron trasladadas de urgencia a diferentes hospitales en Kericho y en el vecino condado de Nakuru, donde recibieron tratamiento. Según testigos presenciales, al parecer, el conductor del camión perdió el control y arrolló a peatones y vehículos que se encontraban estacionados a la orilla de la carretera. La diputada por Kericho en la Asamblea Nacional, Beatriz Kemey, se declaró triste por el espeluznante accidente de tráfico y envió sus condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos.